Como vieron ayer Bueno, antier en la parte donde mi compañero les mostraba cómo hacer la limpieza topológica y todo ese tipo de detalles vieron al final cómo juntar o cómo pegar la información proveniente de un Excel o de alguna base de datos física que se puede transportar. La ventaja que tenemos en SuperMap frente a los demás software como saben, todos se pueden conectar, pero tienen su truquito. SuperMap es más fácil, más amigable para este tipo de conexiones y es un poquito más rápido el hacer las conexiones ¿Para qué nos sirve esto? Como saben, una base de datos en un servidor nos abre un mundo infinito porque podemos trabajarlo desde donde sea, compartir la información con quien sea y estarla actualizando sin estarnos esperando a que nos den un archivo físico un Shape, un Excel, un Access, algo así. Entonces, esa es una facilidad que nos da trabajar con una base de datos. Si se dan cuenta en el programa existe esta parte donde vamos a ir que dice Start y nos da una opción muy grande para hacer el tipo de conexiones a diferentes tipos de servidores de bases de datos. Como pueden ver, pues es amplia la gama a la que puede trabajar. Obviamente yo aquí ahorita no tengo instalado todos los complementos, pero nos permite hacerlo todo. Usualmente, como pueden ver, pues es el MySQL pues es casi global para cualquier página de internet el PostgreSQL, pues viene combinado con PostGIS el Program GAUNT, el GAUNT 2020, MongoDB y así sucesivamente existen muchas. También tiene para la conexión con Oracle, que también es muy general en muchos lugares. ¿Cómo nos vamos a conectar? Pues como todos ya sabemos o la mayoría sabemos de esto, pues necesitamos de algún servidor que nos deje conectarnos. En este caso, pues yo tengo ya uno de Postgres. Aquí, como pueden ver, pues ya me sale por defecto. Esta es una ventaja también muy buena que tiene SuperMap, que nos va guardando este tipo de conexiones en el caso de ArcGIS o de QGIS, pues tenemos que estarlos metiendo. ¿Qué procedería? Pues ya una vez perdón, aquí lo cerré. Una vez que tengamos, ¿qué es lo que tendríamos que poner? Pues la ruta del servidor, ya sea que nos den un link o la IP del servidor al cual nos vamos a conectar la base de datos a la que vamos a estar trabajando o la cual vamos a obtener información nos dejarán obtenerlo o trabajarlo pues en su caso, si tiene un usuario una contraseña aquí tendríamos nosotros que ponerle algún nombre para que la conozca SuperMap y se quede guardada con esa como pueden ver del lado derecho, pues ya tengo guardadas muchas conexiones a diferentes servidores que me dejan acceso a diferente información entonces aquí, para que yo la pueda reconocer más rápido pues aquí yo tendría que ponerle algún nombre las conexiones máximas, pues ahí sí dependería de la base a la que yo me voy a conectar ¿sale? Entonces, una vez conectado aquí ya me conecté para facilitarlo si se dan cuenta, yo puedo trabajar desde imágenes les voy a abrir la imagen la imagen aérea, perdón y miles de cartografía si se dan cuenta, la abre bastante rápido no se tarda como en otros lugares que la tiene que triangular y todo eso todo ese proceso no lo hemos ahorrado ¿por qué? porque esta ortofoto está guardada en la base de datos entonces, por ende es mucho más rápido el despliegue y puedo trabajar con ella en donde esté si se pueden dar cuenta pues trabajo, como les decía pues las regiones o los polígonos los puntos las polilíneas o líneas que puedo tener ¿qué ventaja me da trabajar a partir de de una base de datos? si se dan cuenta aquí voy a cargar unos predios rápidamente ahí se dan cuenta ya los está cargando son de todo el municipio ¿qué ventajas tiene una base de datos? si se dan cuenta muchas veces lo que trabajamos en un shape es muy pesado ¿por qué? porque tiene como 50 mil 100 mil columnas que a veces uno no necesita o no 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 las requiere para hacer un trabajo o un análisis espacial o un análisis ya sea de población de crecimiento de pobreza de de mil y un tipo de información ¿no? o de movilidad o de lugares de de interés se está cortando el audio y ahorita 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 lo 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 de hecho ya se desconectó permítanos lo volvemos a conectar ya 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 regresé perfecto gracias no sé hasta dónde me escucharon hasta la parte que estás cargando repito ok se escuchó cortado bueno como les decía los beneficios de trabajar con una base de datos es que nos permite dividir la información y hacerla más fácil para su tratamiento y generar un estudio más rápido sin depender de como les comento les comentaba que la información esté concentrada en un solo shape que nos tarde bastante en encargar y que se tarde en mostrarlo y hacer el geoproceso y todo esto entonces la ventaja de trabajar con una base de datos espacial es que yo la tengo dividida en este caso se las voy a mostrar muy rápidamente yo tengo mis polígonos en esos que son con G y toda mi información alfanumérica en otra tabla ¿cómo yo puedo vincularla para verla en Supermap? muy fácil no sé si algunos han manejado las bases de datos o no pero es muy sencillo se crearía una vista aquí con mi relación con mi relación de toda la información que yo quiero o requiero ver aquí ya tenía preparado un query para hacerlo más rápido que lo vieran en la cual yo voy a pegarle la información alfanumérica perdón aquí ya no me conecto porque me desconecto de una a un a un a un con Saman a un shape de ya sea polígono punto polilínea lo que sea yo lo haría desde una base de datos para poder tener control de qué información quiero que esté pegada a la cartografía y qué información no como les decía para ahorrarme mucho tiempo en esta que hay que esta columna en shape que esta no me sirve que esto no no me conviene ahorita ahorita no lo uso demás como les digo aquí la ventaja es que yo creería una una vista con el nombre no sé sería este mi mi vinculación la guardaríamos y lo padre que tiene SuperMave es que yo lo vería al instante qué es lo que tendría que hacer nada más refrescar mi base de datos veamos que sí esperamos a que termine de procesarla y aquí como se pueden dar cuenta ya me aparece mi nueva cartografía vinculada con los con mis polígonos que no tienen ninguna información más que su ID o la información básica que le pueda poner a la cartografía para yo conocerlo como investigador como profesionista qué es lo que necesito de conocer de esa de esa cartografía o de esos polígonos y qué ventajas tengo como les decía que yo lo yo lo estoy vinculando ahora con información aquí se pueden dar cuenta con información ya alfanumérica muy compleja o muy 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 que necesite abstraer de una base de datos alfanumérica como les decía aquí otra ventaja tiene que hacerlo de este modo que yo puedo actualizar simplemente la información alfanumérica desde otro portal o desde bueno otra vez no te escuchas bueno ya no se escuchó no ya ya ahorita ya dejó de compartir pantalla no a ver permíteme tantito acá sí gracias albert este ya creo que ya regresó es que está como que la conexión acá por los vientos mueve las conexiones ahí me dicen cuando miren la pantalla otra vez se nota un poco pixelado ¿está bien? este no como se desconectó del servidor ah ok ok por eso no si no se desconectan este digo esto también es por situaciones de del internet que tengo ¿no? listo Juan ya se ve excelente ok gracias si le digo creo que tengo un un delay ahí entre el servidor y mi máquina pero ya ahí se me escuchan todos ¿verdad? sí sí se escucha sí te escuchamos bueno como les decía yo hice una vista juntando la información alfanumérica y cartográfica con solo información que yo requiero en ese momento sin necesidad de estar creando un nuevo shape y entonces como ya no tengo que crear nuevo shape pues ya no ya no estoy generando archivos que después me va a confundir o que me va a crear más basura o no sé evitamos todo ese tipo de inconvenientes que conlleva al estar trabajando con con muchos archivos entonces esa es la ventaja que tenemos al al juntar información alfanumérica e información cartográfica desde una base de datos esto es una propiedad que nos nos deja trabajar mucho el super map es rápido como vieron cuando yo estoy conectado al servidor pues es rapidísimo no tiene esa tardanza ¿no? que tenemos cuando es nuestro archivo local que empieza a trabarse o que por partes y demás este y no sé si tengan alguna duda hasta aquí ¿no? no no parece que no 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 de mi parte ok y entonces pues con eso terminaremos esta parte de la vinculación con información o complementando lo que es la vinculación de información a nuestra cartografía con la ayuda de super map entonces pues le dejo la palabra a mi compañero César para que él continúe con otros temas que que intervienen sí bueno ahorita déjenme compartir poquito la la pantalla igual bueno queríamos también preguntarles si tenían alguna duda de las sesiones anteriores o si tenían alguna pregunta de en ese sentido de las sesiones anteriores para a lo mejor ir aclarando ahorita un poquito y ya empezar el tema de esta tarde que ya son un poquito más los análisis de que tiene super map para la cartografía primero en dos dimensiones veríamos si alcanzamos a llegar para empezar a preparar para generar la base de la una escena 3D y ya posteriormente en la sesión que seguiría veríamos los análisis en tercera dimensión entonces no sé si tengan alguna pregunta alguna duda sobre los temas que ya hemos visto a lo mejor en las sesiones anteriores en general o sea mi duda general es que pasa si yo no tengo por ejemplo esa base de datos o no tengo nada de esa información tenía entendido que ahí con super map se puede buscar algo de información o sea puedes descargarlo de ahí o porque estaba revisando y están estos workspaces donde puedes verlos en línea y te puedes conectar a una base de datos y ya te descarga información de cierta localidad la mayoría de la información Isabel proviene de Inegi por ejemplo imágenes satelitales o muchas de las que te estamos mostrando nosotros la adquirió literalmente un avión a través de un proceso que se llama fotogrametría entonces la el tema de la información abierta de México no la gestiona super map pero la está abierta a través de Inegi hay mucha mucha información hay otra página que se llama datos abiertos que ahí sube CFS en ASICA en varias instituciones suben sus datos y ahí podemos alimentar nosotros nuestro digamos parte de la investigación que vayamos a hacer entonces o si no a final de cuentas a veces uno tiene que empezar a levantar también esa información pero tal cual super map no gestiona información por así decirlo o sea digamos que los ejemplos que están aquí o más bien son ejemplos no es si estos son ejemplos que tienen nuestro distribuidor geovirtual ellos hacen levantamientos aéreos y este y evidentemente si nos están prestando la información de ellos no es información abierta no 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 yo me refiero por ejemplo no es que estoy ahorita yo viendo el programa y o sea voy a puedo compartir pantalla más bien para mostrarles un poco mi inquietud claro dejen compartir permítanme de tenerla que compartir a ver acá está es que por ejemplo esto yo lo descargué ahorita de un es que me conecté aquí que dice workspace manager ahora ya ni siquiera sé cómo lo hice pero estaba buscando y también aquí tenía dudas porque por ejemplo intento descargar cosas pero me dice que debo obtener permiso de una página o que el servidor esa es también mi pregunta y así puedo tener de algunos pero me sale o sea china o sea como cositas así pero sí bueno es que por ejemplo todo esto que estamos viendo ahorita por ejemplo en la pantalla son como pequeños ejemplos que vienen en el software para también nosotros por ejemplo empezar a utilizarlos y si lo vamos a ver a lo mejor por primera vez el software trae algunos ejemplos con información alguna básica incluso trae una una escena 3D creada por como ejemplo por supermap para nosotros poder empezar a visualizar como los los datos pero esos son ejemplos que vienen desde el programa ah ok ok ya sí por ejemplo ahí complementando por ejemplo lo que decía Juan por ejemplo si usted va a realizar una investigación de cierto lugar o de cierta población de cierto municipio aquí muchas veces sí lo que lo que se hace si quieres lo podemos ahorita si quieres empezamos con un ejemplo un poquito de ese tipo me deje compartir la pantalla era lo que este a unaba ahorita Alberto poquito generalmente pues la mayoría de la información que nosotros necesitamos se llama como la información básica a lo mejor como hemos visto los municipios el estado lo que es lo que es la región de nuestro estudio muchas veces esa información lo más factible es descargarla de las de los organismos oficiales por ejemplo INEGI o como comentaba en los datos abiertos yo por ejemplo mire bueno aquí voy a agregar en la de ejemplo algunos datos de INEGI por ejemplo aquí le pongo import data c yo bueno ahí sí anteriormente se tendría que buscar como los archivos básicos que requiere usted para su investigación o para su estudio y yo por ejemplo aquí tengo de diferentes municipios o de diferentes ciudades por ejemplo ahorita no sé si me ocurre que voy a agarrar del puerto de Manzanillo por así decir o de si de Manzanillo bueno estaba creo que aquí y o de sí mira en lo que muestra ahí mi compañero César también puedes hacer uso de los web services digo sí o de los WMS que pretenden o que dan algunas instituciones esa sería igual desde donde dice el web y ahí ya más bien en la opción de online y ahí viene la opción para hacer la conexión con los servicios que te pueden ofrecer algunas instituciones públicas o datos abiertos si no quieres descargarlos ok si bueno aunando un poquito aquí por el ejemplo bueno del ejemplo que estábamos hablando yo aquí para este ejemplo deje abrir si quiere para que se vea esto es un mapa digamos que yo voy a hacer un estudio del municipio de Tlaxcala lo primero que yo tendría que hacer o lo más recomendable por ejemplo es primero buscar la información básica de la zona entonces yo aquí primero me metería a Inegi a descargar esa información generar mi mapa base con la información que es la que me va a dar el sustento para después demostrar lo que yo quiero en mi investigación y lo voy agregando aquí los datos por ejemplo de Inegi o de otras instituciones por ejemplo aquí yo tengo las calles yo aquí lo puedo pues agregar y aquí voy armando primero como que mi mapa básico con la información básica que se requiere y ya después si hay información que se necesita generar como decía Alberto que yo la levanto en campo la voy anexando y la voy agregando pero si lo primero o lo básico para empezar a realizar por ejemplo nuestros trabajos pues es generar nuestra base sobre qué es lo que queremos y ya eso depende del tema que vamos a manejar por ejemplo si vamos a manejar a escalas municipales escalas estatales pues a lo mejor me sobrarían las vialidades de todo el estado ya dependiendo las escalas de trabajo que nosotros vayamos a realizar serán los datos a lo mejor más necesarios o básicos para después resaltar el estudio que nosotros querramos aquí SuperMap pues tiene las dos opciones podemos manejarlo con los archivos básicos que nosotros descarguemos guardemos en la computadora y los integremos o como decía Juan que existen también la conexión a una base de datos y esas bases de datos también puede ser directamente de Inegi o de alguien que tenga un servidor que son gratuitos y nos conectamos y desde ahí lo leemos que es lo que hizo ahorita Juan nada más que por ejemplo él se conectó a un servidor que es de nosotros donde nosotros concentramos la información pero esa conexión se puede hacer a servidores de información libre y gratuita ok gracias no por nada igual no sé si alguien tenga alguna otra pregunta alguna otra duda bueno si no hay preguntas o dudas de los temas pasados igual entonces empezamos con lo que vamos a ver la sesión del día de hoy aquí un poquito de lo que estamos hablando pues yo tengo integrado por ejemplo el estado de información de descargada de Inegi el límite estatal tengo también por ejemplo ¿cómo se llama? fue el nombre las entidades por AGEF AGEF es una entidad que denomina el Inegi y que generalmente para los estudios se puede utilizar de muy buena manera ya que es muy compatible para vincularle los datos por ejemplo de de los datos alfanuméricos va a ganar redundancia de el censo de población y vivienda por ejemplo yo aquí tengo mis AGEF y ellos aquí voy a abrir la base de datos alfanuméricas que tienen asociada tiene diferentes datos a que se asociaron de alfanuméricas de Inegi por ejemplo tenemos la población total tenemos otros tipos de datos aquí también cabe la pena explicar dos cosas nuestros polígonos pues vienen con la tabla con la base de datos o la tabla de atributos que nosotros le generemos por ejemplo que van a ser estas columnas que se ven un poco más fuertes no sé si en la pantalla se acaba de notar por ejemplo este campo de CVE GEO es nuestra clave aquí viene la clave de la entidad la clave del municipio la clave de localidad todos estos son campos que nosotros le generamos a la hora de nosotros generar el proceso de importar estos archivos aquí a Supermap de manera automática Supermap le crea algunos campos para poder nosotros a lo mejor manejarlos o que sean de nuestro interés le agrega un identificador pues para la identificación de cada polígono y también de manera automática nos agrega por ejemplo el área y el perímetro de ese polígono esos campos que nos genera Supermap de manera automática son estos que se ven un poquito más en grisecito bueno más tenues se ven en gris y los la tabla de atributos que viene ya de la importación de nuestros datos está en un en un negro un poquito más oscuro aquí ahorita por ejemplo vamos a utilizar estos AGEPS para realizar algo que a lo mejor es muy simple pero nos ayuda mucho en los estudios o en las investigaciones que nosotros estamos haciendo para resaltar ciertas casas ciertos aspectos que es la creación de un mapa temático aquí Supermap tiene la facilidad de realizarlo de una manera muy rápida y sencilla con los parámetros o con los datos que nosotros le solicitemos por ejemplo yo aquí tengo diferentes tipos para crear mapas temáticos tanto como las como los textos aquí también cabe resaltar una comparación con algunos otros software que las etiquetas de nuestros textos nos las va a manejar como una capa aparte aquí abajo para el más fácil manejo porque después a la hora de estar ya acomodando nuestra información para una buena impresión las etiquetas se nos empiezan a mover se empiezan a tapar información que queremos que sea relevante lo que él nos hace es a la hora de nosotros generar la etiqueta nos genera otra capa que le dé la etiquetas para su manejo más fácil ahorita voy a empezar por generar por ejemplo un mapa temático por rangos yo aquí le doy y por ejemplo le puedo decir que me genere uno por default aquí aquí no sé si se alcanzó a ver igual sino aquí y aquí lo tenemos esta parte que él nos generó como una como otra capa es nuestra capa de los rangos de nuestro mapa temático y aquí del lado derecho tenemos para nosotros manejar nuestro mapa temático por ejemplo nos dice qué expresión es la que queremos o qué datos es el que nosotros queremos representar en nuestro mapa temático yo aquí tengo las diferentes columnas sobre las cuales puedo representar por ejemplo si queremos ver la población total por ejemplo si lo queremos ver por área del polígono por el perímetro yo ahorita lo voy a dejar a lo mejor por población total después nos dice qué método queremos si de intervalos iguales cada cierto número de intervalos o los diferentes métodos que nosotros deseemos o nos da también la opción de nosotros darle los rangos que nosotros queramos manejar dependiendo de los datos que nosotros queramos resaltar por ejemplo yo te lo voy a poner el manual me pone todos los los diferentes rangos si yo voy cambiando aquí por métodos pues me va me va modificando también los rangos que nosotros le vayamos agregando por ejemplo yo aquí le voy a decir que quiero solamente cuatro rangos de manera automática por el método que seleccionemos nos da los rangos aquí nos dice el título que es el que estamos viendo aquí en la representación y nos da el rango de este rango al que sigue y de este el que sigue hasta el máximo que tengamos en ese en ese dato en ese atributo aquí por ejemplo nos da también el tipo de etiqueta que nosotros querramos si lo queremos por ejemplo así para que sea un poco mejor la visibilidad del mínimo que tenemos a 7000 a 7266.3 o y así sucesivamente cada uno también nosotros aquí podemos ir apagando la visibilidad de cada rango podemos ir jugando con él y claro pues también tenemos la opción de perdón cambié de capa de nosotros seleccionar pues el rango de colores que queramos aquí vienen pues algunos específicos o pues podemos nosotros también ir seleccionando manualmente el estilo de cada rango aquí también podemos por ejemplo generar mover nosotros manualmente nuestros rangos por ejemplo yo aquí le doble clic y me parte para hacer la edición si yo por ejemplo quiero ir cerrando los rangos a números específicos por ejemplo 15 mil yo aquí lo voy escribiendo y de manera automática me va haciendo la modificación al igual como si yo si yo quiero también hacer la modificación de las etiquetas pues de igual manera hago la modificación de las etiquetas y automáticamente me va refrescando bueno esto lo podemos dejar así o cambiar porque por ejemplo aquí supermap tiene el botón de hacer la generación de aplicar inmediatamente los cambios en cuanto yo termine la edición o si yo lo desactivo puedo hacer todos los cambios que yo desee y ya a la hora de hacer el botón de aplicar pues me hace la generación de los cambios como si me lo refrescara la pantalla por ejemplo ahorita lo voy a dejar así los rangos y quiero mostrarles también por ejemplo la parte de la generación de las etiquetas por ejemplo yo aquí voy a generar las etiquetas y aquí me genera por ejemplo otra otra capa que es de tipo texto de mis etiquetas igual que la del mapa temático del lado derecho viene para para mi edición y mi visualización de mis etiquetas que es lo que quiero ver igual mi expresión aquí viene pues todos los todos los datos que estén asociados en la tabla de atributos por ejemplo yo le puedo poner a la mejor la población total que es lo que estoy representando en mis rangos y pues yo aquí voy jugando un poquito también con los tamaños ahorita ahorita está por default que el tamaño de la etiqueta se genere a partir de la distancia de la visualización de mi mapa si yo lo quiero mover hacia el este o hacia el norte dependiendo de la visualización si quiero que se que se perdón se fue la palabra que se me traslape o no y pues las diferentes funciones del etiquetado por ejemplo si yo aquí pues me voy acercando se va acomodando las etiquetas por cada jefe aquí por ejemplo tenemos que esté al centro del mapa perdón al centro de cada entidad aquí después también puedo cambiar en los estilos por ejemplo el tipo de letra pues ya aquí yo voy jugando un poquito para la mejor visualización de mi mapa aquí es lo que estamos comentando en qué posición es donde yo quiero que aparezca por ejemplo mi etiqueta aquí por ejemplo voy a poner arriba y aquí yo puedo ir jugando con todo el diferente etiquetado de de la capa incluso pues puedo cambiar el color de la letra puedo cambiar si quiero que tenga alguna transparencia si quiero que se vea como con sombreado si quiero en el estilo así si lo quiero en negritas si lo quiero como subrayado si quiero que tenga una línea por fuera y el grosor de esa línea aquí pues ya básicamente yo voy definiendo los estilos del etiquetado de manera pues muy sencilla ya que tengo todo aquí en mi en mi ventanita para manejarlo después pues tengo los ajustes avanzados del etiquetado aquí yo puedo ir manejando pues todo todo lo que vendría siendo mi etiquetado de de mis polígonos ahorita pues de igual manera por ejemplo que no lo voy a usar lo voy a dejar apagado y así de una manera muy sencilla nosotros podemos hacer las representaciones de los diferentes datos que tengamos asociados por eso es importante que viéramos la parte de la vinculación antes de de este parte ya que muchas veces la información que nosotros queramos representar o que nosotros tengamos en nuestros proyectos la necesitamos levantar de campo y necesitamos vincularla a las entidades que nosotros vayamos manejando dependiendo de la escala de nuestro proyecto ahorita voy a pasar por ejemplo a la parte de los análisis voy a apagar también el mapa temático y por ejemplo yo aquí tengo pues mis entidades normales por eso digo que habla como de una segunda capa voy a abrir voy a cerrar esta ventana voy a decir que no quiero guardar los cambios y voy a abrir por ejemplo aquí donde tenía las manzanas el aeropuerto de del estado de Toluca y los municipios voy a venir aquí a spatial análisis y por ejemplo pues yo aquí voy a seleccionar la manzana la de manzana y por ejemplo pues aquí vamos a ver los diferentes análisis que tiene Supermap por ejemplo yo puedo hacer una selección de por datos específicos que tenga mi cartografía por ejemplo yo aquí pues tengo la capa de manzanas aquí tengo pues sus estilos y te lo voy a cerrar y aquí en Special Analysis voy a seleccionar yo para hacer una búsqueda de algún dato específico o de rangos o yo voy a generar la búsqueda como yo lo decía por ejemplo aquí voy a decirle qué capa es sobre la que quiero hacer la búsqueda por ejemplo le voy a decir lo que manzana entonces aquí está manzana después me va a decir sobre qué columna de la tabla de atributos quiero yo de mi manzanas por ejemplo le voy a decir que de la clave de manzana por ejemplo entonces ya me dice aquí aquí voy armando mi búsqueda por ejemplo select manzana clave de manzana la operación lo voy a decir por ejemplo que sea mayor o igual a digamos 120 entonces yo aquí me dice que mis resultados que es lo que quiero hacer los quiero ver en la tabla de atributos y quiero que me lo resalte por ejemplo en mi mapa si yo estuviera haciendo esta selección en un ambiente en 3D también le puedo decir que me lo resalte en mi escena 3D aquí solamente tenemos el mapa en dos dimensiones por eso solamente selecciono en dos dimensiones aquí por ejemplo le voy a decir que me realice de la búsqueda y de manera automática por ejemplo como lo seleccioné me traen mi base de datos las manzanas y déjenme mover acá aquí me las selecciona dentro del el polígono que yo el polígono al que está asociado por ejemplo aquí lo voy a pedir el que yo selecciono por ejemplo ahorita que seleccione solamente uno pues me da aquí cuál es ese polígono que yo voy seleccionando aquí por ejemplo ya cierro esta parte así yo puedo hacer búsquedas ya de datos específicos como por ejemplo ahorita les voy a hacer un ejemplo de otro proyecto que tengo abierto para que se note a lo mejor un poquito más voy a abrir este y voy a abrir mi escena 3D como lo que habíamos comentado a lo mejor en la primera sesión ya cuando nosotros tenemos integrada una gran cantidad de datos pues aquí ya este tipo de análisis es donde empezamos a hacer o donde se empieza a reflejar el poderío que tenemos por ejemplo aquí yo ya tengo una escena 3D de toda una ciudad y por ejemplo para un aplicativo o para ya una institución o algún estudio que nosotros queramos realizar pues yo me voy aquí a hacer a buscar ¿qué voy a buscar? nada más déjenme ver son modelo ok aquí de modelo construcción donde está mi altura aquí está la altura de mi ese edificio modelo construcción altura y igual le voy a decir que sea mayor a se me ocurre a lo mejor no sé 15 10 metros porque si no va a ver un poquito le voy a decir que me lo resalte en el Haysen y que me lo muestre en la tabla de tributos le digo que me muestre mi query y aquí está realizando el query por ejemplo aquí que podemos resaltar ya en una tenemos a lo mejor toda la ciudad tenemos todos nuestros edificios aquí a lo mejor a alguien le interesaría si tenemos lo que es la zona de los permisos de construcción que se tienen ahí ver qué qué edificios realmente cumplieron con el límite o cuáles están excediendo ese límite al realizar ya consultas con datos a lo mejor más específicos que nosotros tengamos asociados entonces a lo mejor Ah, estoy viendo que se dejó de compartir pantalla, deja, dejen, vuelvo a compartir. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. No se ve nada, solamente se ve negro y la leyenda de Zoom. No se ve verde. Dejenme, si no, entrar y salir un poquito rápido aquí del Zoom de esta pantalla que estoy compartiendo, igual les sigo explicando a lo mejor un poquito. O no sé si tengan dudas de algún mapa temático de este primer ejercicio. Ahorita vamos a seguir haciendo los demás ejercicios. Aquí nada más pues para compartir la pantalla. ¿Alguien tiene alguna duda de los asistentes? Hasta ahorita o todo va, vamos bien. No, yo no tengo dudas. Todo va bien. Muchas gracias. Gracias, Iván. A ver, aquí salgo de aquí de la computadora y vuelvo a entrar para. Que no tengamos otra vez problemas. Listo, ahorita ya estoy entrando nada más para que me acepte el host y me ponga en la reunión. A ver, dejen compartir pantalla a ver si ya se ve otra vez. Todavía no se ve nada, César. Bueno, a ver, compartir, compartir. Ahí está, ya se ve. Sí, ahí está, listo. Ok, ya, ya se ve. Por ejemplo, bueno, les comentaba, igual, por ejemplo, aquí podemos ver los propiedades de cada edificio. Por ejemplo, que es lo que estábamos hablando un poquito en la sesión, primera sesión que tuvimos. Lo fuerte de Supermap, como habíamos comentado, pues no, a lo mejor no es crear todo este diseño. Pero nosotros, una vez que tengamos integrada toda esta información, por ejemplo, aquí vamos a mover un poquito. Yo aquí en esta escena 3D, pues tengo todo lo que es el modelo digital de elevación. Tengo mi modelo de construcciones, que yo este modelo de tercera dimensión no lo saqué de algún otro software, no lo generé en ningún otro lado. Todo este modelo lo generé a partir de los datos de dos dimensiones, aquí mismo en Supermap. Entonces, ahorita vamos a ver cómo vamos a hacer este modelado de 3D o cómo se puede realizar a partir de datos muy simples de dos dimensiones, para nosotros sentar nuestras bases para realizar ya estudios, ahora sí, a lo mejor muchísimo más potentes. Como se puede ver, pues aquí yo tengo el modelado tanto del relieve con altitudes. Por ejemplo, aquí viene la altitud en la cota en la que está, la cota mínima de 1576 y la máxima de 1580. Yo aquí generé mi modelo a partir de curvas de nivel cada, estaba cada 5 metros, por eso está la construcción cada 5 metros. Entonces, bueno, aquí voy a regresar ahorita a la mejora al otro proyecto para seguir viendo los demás análisis que se tienen. Aquí si quiero guardar los cambios, le digo que no. Voy a abrir igual estados. Aquí de igual manera, si yo quiero hacer una búsqueda espacial. Por ejemplo, tengo mis datos de mis capas. Yo aquí selecciono a lo mejor una capa que tenga menos datos, a lo mejor de construcción aeropuertos. Si le quiero dar una distancia de cuánto sea la distancia del cuero y cada mil metros, en qué unidad. Y lo que yo haga me va a decir dónde lo quiero guardar. Si lo quiero guardar en cuál de mis tres data source que yo tengo agregadas aquí. Si lo quiero a lo mejor en vectoriales, en aeropuerto, en ejemplo. Aquí lo voy a seleccionar en ejemplo. ¿Cómo quiero que se llame? Generalmente nos dan los nombres del proceso para tener un control. Pero igual yo aquí le puedo poner prueba, no a lo mejor. Sí, pues. Prueba Q de query, por así decirlo. Y ya aquí me va a estar diciendo la operación que va a realizar. La operación es que intersecte con los otros layers. Si yo quiero agregar alguna condición espacial o algún query, pues yo aquí voy agregando los queries. Entonces, pues como se pueden ver, SuperMap tiene muchos análisis de aquí de manera muy sencilla. Aquí lo voy a cerrar. Igual viene, por ejemplo, para realizar los buffers. Entonces, ¿qué es que me genere una capa alrededor de alguna entidad o alguna capa? No importa las entidades que tenga guardada la capa. Que a partir de una distancia que yo le dé. Por ejemplo, le voy a decir, Bufferson. Aquí me dice, ok, a partir de qué data source y de qué capa quieres que te lo genere. Yo le voy a decir, ah, de mi capa de vialidades. Entonces, ok, ¿qué es lo que quieres que resulte? Pues le digo que me lo muestre en el mapa. Que tenga los atributos de mi capa original. Y a lo mejor si lo quisiera ver en una escena 3D, pues una escena 3D. Aquí me dice que cada cuanto el segmento. Pero voy a decir que a lo mejor. Bueno, lo voy a dejar así. Y de igual manera me dice dónde lo voy a guardar. Y lo voy a guardar en ejemplo. Cómo se va a llamar. Lo voy a dejar como buffer. La unidad que yo quiero que me lo maneje para hacer el buffer. ¿En qué unidades va a estar la distancia que yo le voy a dar a cada lado? Lo voy a dejar en metros. Por ejemplo, le voy a decir que para el lado de la izquierda me lo dé a 5 metros. Y para el lado derecho, igual 5 metros. Si yo quiero darle a partir de un campo o numéricamente. Le digo que numérico a 5 metros estándar que yo le realicé. Yo, por ejemplo, aquí le voy a decir que me lo haga ok. Y como podemos ver ahorita, pues se está avanzando de manera muy rápida. Cuando yo tengo 40,049 entidades o segmentos de las vialidades. Por ejemplo, aquí me dice que el tiempo que me queda es alrededor de 45, 46 segundos. Y lo está realizando de manera muy rápida. Ahorita que termine, nos va a guardar aquí de hecho la capa en nuestro data source. Con el nombre que nosotros le pusimos, buffer. Y me lo va a desplegar aquí en la pantalla. Esto pues es muy útil. A lo mejor si nosotros estamos haciendo algún estudio para generar nuevas vialidades. Para generar ductos para la construcción de carreteras, de ductos de gas. Todo lo que conlleve a lo mejor un paso de vía. Que tenga su derecho de paso de vía. Para nosotros ir viendo. No lo más que nos genere la capa alrededor de la línea de nuestro trazo. Sino que nos vaya viendo a lo mejor qué predios vamos a afectar con ese derecho de vía. O sea, podemos ir haciendo los análisis de si a lo mejor tenemos el modelo digital de elevación. Qué tanto vamos a tener que hacer a lo mejor alguna excavación. Algún movimiento de tierras. Para poder realizar nuestro proyecto. Aquí por ejemplo ya me lo cargó a mi mapa. Voy a apagar un poquito las demás capas más grandes. Para que se visualice a lo mejor un poquito más fácil. Mis manzanas. Aquí tengo mis vialidades. Y por ejemplo. Ahorita yo me voy a acercar para. Que se vea de mejor manera. Voy a apagar a lo mejor un poquito las vialidades. Y aquí tenemos por ejemplo nosotros nuestros buffer. Que nos generó. Y como se pueden dar cuenta. Pues lo generó a partir de todas las vialidades. De manera muy rápida. A partir de cada segmento que yo tenía de vialidad. Aquí a lo mejor lo voy a aprender. A partir de cada segmento que yo. Ah, me quedó. Por encima. Aquí a lo mejor lo voy a poner encima la vialidad. Para que se alcance a visualizar. Ok. A partir de cada segmento que yo tenía que empiece o termina la vialidad. Pues nos genera el buffer. De manera rápida y sencilla. Aquí igual como le dije que continuara con su tabla de atributos. Le voy a poner a lo mejor propiedades. Y aquí en las propiedades nos dice el número de identificación del segmento que nos crea automáticamente. Y nos contiene los mismos datos que lo generamos a partir del segmento de la vialidad. Entonces, como se puede ver, pues aquí nos podemos generar los buffers de manera automática. De manera muy fácil, muy rápida. Y pues no solamente un buffer sencillo. Si no, si nosotros vamos a hacer las diferentes zonas de afectación. A lo mejor de algún proyecto. Las diferentes zonas de afectación. Pues a lo mejor en un estudio de impacto ambiental. ¿Cuáles necesitan medidas de mitigación? ¿Cuáles necesitan medidas de prevención? ¿Cuáles tienen un mayor grado de afectación? Pues aquí nosotros le damos un multibuffer. Nosotros aquí lo que le vamos a generar. Pues es irle dando cada cuánto queremos nuestros rangos. No nomás me lo generes cada cinco. Si no, generamelo en intervalos a lo mejor de cada diez metros. De cada veinte. De cada treinta. Y también tenemos pues para generar nuestro buffer. En nuestras escenas de tercera dimensión. Ya también tomando en cuenta lo que es el dato de la altura y de la altitud. Aquí en el buffer de 3D. Tenemos los diferentes overlay análisis. Que es por ejemplo para cortar. Para unir en un clip. Para cortar. Para borrar a partir de diferentes capas que estén intersectando. Para hacer una intersección entre dos capas. Y estos básicamente se hacen de igual una manera muy sencilla. A partir de las diferentes capas que yo tengo. Por ejemplo. Bueno. Aquí no tengo muchas capas que intersecten. Sino que van a quedar unas encima de otras. De igual manera. Pues aquí el procedimiento es muy sencillo. Tenemos cuál es nuestro capa básica. Que es la que vamos a seleccionar que intersecte. Lo selecciono de cualquiera de mis data source. Aquí yo para hacer todos estos análisis. O todas estas ediciones y procedimientos. No es necesario lo mejor que yo los tenga en la vista de mi mapa. Yo puedo hacer. Trabajar todos estos. A partir de solamente tenerlos guardados en mi data source. Entonces yo aquí siempre me voy a pedir. Lo básico. En qué data source está. ¿Qué capa quiero? Que es la que va a hacer la intersección. La capa que va a realizar esa intersección. En qué data source está. Yo incluso. Puedo manejar de diferentes data source. No necesito que estén todos en el mismo guardado. Y qué capa es la que. De ese data source es la que va a realizar esa intersección. En qué data source voy a guardar el resultante. Cómo se va a llamar. Y qué campos son los que van a quedar de esa intersección. De mi capa básica. Que es sobre la cual se va a interceptar. Y de mi capa que es la que va a realizar esa intersección. Si yo quiero. Pues puedo seleccionar todos. Si quiero. Pues no voy seleccionando de uno en uno. Digo a mí me interesa que se quede solamente este, este. De esta que intersecta. Me interesa que quede esta, esta y esta. Y ya una vez seleccionados. Me dice el tipo de dato que me va a arrojar. Si quiero por un punto o por una región. La tolerancia que yo tengo. Y pues solamente la voy a dar ok. Bueno ahorita no la voy a dar. Porque pues sí. En el estado con el buffer me va a intersectar muchísimo. Y pues sí se va a tardar. Me va a generar aquí algunas capas extra. Entonces voy aquí. Puedo hacer los diferentes análisis. Con las diferentes capas que yo tengo. Solamente basta. Y así es para cada uno de ellos. Es de manera como pueden ver muy fácil. Comparados con otros sistemas. Pues los tenemos aquí. De manera muy sencilla. También podemos hacer análisis de proximidad. Por ejemplo de polígonos de Thyssen. A partir del data source. Aquí sí tenía uno de puntos. Por ejemplo aquí. Ok. Aquí en el data source de vectoriales. Mis datos de localidades. El resultante. ¿Cómo lo voy a hacer? Si yo lo quiero customizar. A partir de seleccionar una región. Si no. Pues ya viene con todo. Con el motor para generar los polígonos de Thyssen. De manera automática. Solamente dándome. Cómo. Dónde lo voy a guardar. Y cómo quiero que se llame. Y claro. Si quiero. Si lo quiero ver. Que me lo traiga en el mapa. O si estoy manejando una escena 3D. Pues en los de 3D. Yo aquí pues. En mi tiempo. Cuando estaba estudiando la carrera. Que tenía que hacer los polígonos de Thyssen a mano. Pues aquí es de manera muy sencilla. Me los construye de manera automática. Aquí también no lo voy a dar. Porque como tengo puntos de localidades. Son muchísimas. A lo mejor si me va a causar un tiempo de espera. Un poquito largo. Pero. Pues es de manera muy sencilla. Un poquito de lo que habíamos hablado de ayer. Que creo que habían preguntado. Por ejemplo. Voy a apagar el del buffer. Era la parte de la extracción de datos. O de una red de vialidad. Aquí los tenemos. Por ejemplo. Lo primero que tendríamos que hacer. Antes del análisis. Para hacer los análisis de red. Es generar la estructura de la red. Como tal. Yo por ejemplo. Aquí le doy. Generar mi estructura de red. Me dice. Con qué es. Con lo que la voy a construir. Aquí le digo. Mis vialidades están en el vectoriales. Y yo le digo. Con mis vialidades. Le digo. Ok. Y aquí me dice. Ok. La vas a construir con tus vialidades. ¿Dónde lo quieres guardar? Ejemplo. Aquí me pone automáticamente. Ejemplo network. De mi red. Si quiero yo. Que mi red. También traiga los mismos atributos. Que traiga mi vialidad. O puedo seleccionar. Que la red no traiga algunos. Algunos campos. Y para simplificar. Dependiendo de lo que yo la quiera utilizar. Por ejemplo. Le voy a decir que sí. Si quiero que me corte las líneas por los puntos. O si quiero que me corte las líneas. A partir de donde intersectan. Y la tolerancia de cada uno. Entonces yo por ejemplo. Le voy a decir que. Así no solamente. Y le voy a decir ok. Aquí. Pues lo que me va a generar es. Me va a crear mi red. Como pueden ver. Pues es de manera muy rápida. Aquí me va a generar. Tanto los. Los nuevos nodos. Los nuevos. Intervalos. De las líneas. Para que intersecten todas. Y. Se ha generado ahora sí. Como una red. Aquí como pueden ver. Pues ya de manera muy rápido. Aquí está mi ejemplo. Mi ejemplo de mi red. Aquí siempre. Perdón. Aquí. Siempre del lado derecho abajo. Abajo donde tengo el mouse. Nada más que bueno. A mí me salen los controles. De compartir pantalla aquí. Siempre nos va a dar un aviso. Supermap. Del proceso que realizamos. Aquí como pueden decir. Satisfactorio. Al crear mi ejemplo. Al crearlo. El tiempo que se tardó. Solamente como algo. Algo informativo. De igual manera. Yo aquí tengo. Como. Podría decirse. Como una línea de comandos. Pero demostrativa. De lo que yo he estado realizando. Por ejemplo. Yo aquí le voy a dar clic. Para que se quede. Y yo aquí tengo. Los procesos. Que he ido realizando. Durante mi sesión. Que he estado con Supermap. Por ejemplo. Me dice. Que algo que también. Es muy importante. En estos sistemas. De información geográfico. Que a mí me he pasado mil veces. Supermap. Me va creando. Cada cierto tiempo. Un salvado automático. A mí me pasó. Infinidad de veces. He estado trabajando. A punto de terminar. Cualquier cosa. Que se jade el cable. Que esto. Y se apaga la computadora. Se reinicia. Se traba. Y se acabó. Otra vez. Tener que volver. Empezar a hacer todo. Aquí Supermap. Tiene este guardado automático. Cualquier cosa que pase. Por ejemplo. Si a mí ahorita. Se me hace conectar a la computadora. Basta que vuelva a abrir Supermap. Y me aparece un letrero. De que si yo quiero reanudar. La sesión en la que estaba. Claro. A partir de mi punto. Salvado. De manera automática. Entonces. Por ejemplo. Me hizo un salvado. A las 7.27. Después. Después. Me hizo. La búsqueda que yo hice. Specific Searching de un dataset. Después hice la creación del Buffer Zone. Me hizo que se tardó. Un poquito menos de dos minutos. Del 32 al 34. Terminó de crear mi zona de buffer. A las 7.39. Me volvió a salvar de manera automática. Creé mi network. Y terminó mi network de manera automática. Entonces. Yo aquí puedo ir viendo los procesos que he realizado. También tenemos el Task Manager. Que este. Lo podemos. O se utiliza más. Cuando yo tengo los procesos a lo mejor largos. De muchísima información. Aquí nos va haciendo. El nombre del proceso. El progreso que lleva. Los detalles. Y el tiempo de costo. Que va. Tardando un poquito. Tengo también. Pues. Historias. Que si yo no voy. Quitando estos letreros. Aquí me sale. Que fue de manera satisfactoria. Y tanto como lo que importe. Y exporte. Entonces. Son también los dos como. Manejadores que se tienen aquí. En esta parte. Bueno. Yo aquí. Como podemos ver. Aquí ya tengo. Mi red. Esta la voy a abrir en otra ventana. Para ya no tener tanta información. Y no me vaya a confundir con las realidades. Para abrir. Pues tengo las dos opciones. Clic derecho. Nuevo mapa. O también basta. Doble clic. Siempre con un doble clic. Me va a abrir una ventana nueva. Ojo. Este letrero. Otro dato que es. Relevante. Y que también es muy bueno. Aquí en SuperMap. En SuperMap. Siempre que yo abro una nueva información. Me dice que si le quiero crear. Un índice espacial. Le digo que sí. ¿Por qué? Porque esto me acelera el tiempo. De. Que tiene para visualizarlo. Entonces. Aquí él le crea su índice espacial. Y como pueden ver. Aquí está toda mi red. Que yo creé. Al abrirlo. Pues aquí viene también con los nodos. Aquí. Si se pueden ver. Pues aquí yo tengo toda mi red. Me voy a acercar un poquito. Para ver alguna parte de la red. Y pues yo aquí tengo los dos capas. Tanto el nodo. Como la. El trazo del segmento. Como la línea. Por así decirlo. Por ejemplo. Aquí. También lo que es bueno destacar. Es que por ejemplo. El ícono es diferente. ¿Por qué? Porque nos dice que estas dos. Están ligadas al mismo archivo de mi network. Son complementarias una de otra. Por ejemplo. Aquí me acerco. Aquí tengo yo mis trazos. Si quiero ya ver. A lo mejor los nodos. Ahorita los prendo. Y yo aquí. Pues puedo ir viendo ya. Mi red completa. Voy a seleccionar. Tengo por ejemplo. Todos mis datos. Igual que. Cuando tenía mis vialidades. Entonces yo aquí. Puedo ir generando. Toda mi. Mi cartografía básica. Para los estudios. Que yo quiera. Por ejemplo. Aquí. A partir de unas calles. Que es. Un dato público. Que tenemos nosotros. Para descargar de Inegi. Que cualquiera lo puede hacer. Pues ya tengo yo. Toda una red de vialidades. Con un simple proceso. Aquí en Supermap. Aquí voy a seleccionar ninguna. Entonces yo aquí. Tengo ya toda mi red. Y por ejemplo. Pues aquí ya. A partir de mi red. Como podemos ver. Ya se me habilitaron. Los diferentes tipos. De. Análisis. Para esta red. Es importante. Destacar también. Que siempre en Supermap. Lo que nosotros. Tengamos seleccionado. Que es lo que le queremos realizar. El análisis. Nos va a poner en gris. Lo que no es posible. Por ejemplo. Un análisis de tubería. Ahorita no es posible. Con esta red como tal. Por la. Por el tipo de red que es. Y no nos va a dejar utilizarlo. Porque. No tenemos como la compatibilidad. Para ese tipo de archivo. No sé si ahorita que. Se. Pudió visualizar. Ahorita que entré. Antes de realizar la red. El único que tenía. Era este. Para los elementos de. Análisis de una ruta. Ahorita que ya tengo la red. Se me habilitan. Los demás. Este. Elementos. Ahorita. Los análisis de red. Los vamos a ver. El día de mañana. Porque. Me voy a llevar un poquito más de tiempo. El siguiente análisis. Que les quiero observar. Este. Mostrar un poquito también. Que es para. Crear también nuestra base. Para el 3D. De manera muy sencilla. Tenemos los diferentes análisis. Aquí. Que nos. Nos. Nos lo señala. En la parte inferior. Queries. Para hacer búsquedas. A partir de espaciales. O de un dato específico. Análisis para. Datos vectoriales. Vector análisis. Todo esto. No nos metimos con nada de imágenes. Con nada de píxeles. Análisis. Para facilitar las redes. O para. Los diferentes archivos de redes. Que nosotros tenemos. Y. El raster análisis. Análisis para datos. En archivos raster. Con píxeles. Imágenes. Los diferentes archivos. Que tenemos. Tipo raster. Aquí. Bueno. Voy a cerrar esta. La voy a decir. Que si la quiero guardar. Así. Aquí. Siempre también. Es bueno. Por default. Cuando nosotros abrimos una ventana. Nos pone el nombre. Del archivo. Con el que la abrimos. Yo por ejemplo. Si voy a hacer un estudio de redes. Dependiendo de lo que yo quiera. A lo mejor le voy a poner a esta ventana. Para saber que estoy. Trabajando ese tema. En esta ventana. Pues le voy a poner. A lo mejor movilidad. Ok. Y ya mi ventana. Se llama movilidad. Si yo necesito. Regresar esa ventana. O estoy trabajando en otra cosa. Y luego voy a trabajar. Atrás en esta. Abro mi ventana de movilidad. Y. Ya que tengo aquí. Todos mis archivos. Que agregué. En esta ventana. Y pues igual. Le voy a cerrar. Siempre yo. Que vaya a cerrar una ventana. Me va a preguntar. Si quiero guardar los cambios. Y. Aquí. Permítame. Y. Aquí. Voy. A cambiarme. Por ejemplo. A un archivo. Porque aquí. No tengo las curvas de nivel. A lo mejor me voy a ir a la escala. Yo que si quiero guardar el proyecto. Ok. Aquí. Es también de otro. De otro municipio. Por ejemplo. Aquí. Yo tengo las curvas de nivel. Estas curvas de nivel. También son descargadas. Completamente gratis. De Inegi. A lo mejor voy a ver. Doble clic. Las abro. Son curvas de nivel. De datos. De lo que es el tamaño. De una carta topográfica. Uno cincuenta mil. Son curvas maestras. Ahorita toco una. Para ver sus datos. Perdón. Dejen. Toco una. Para ver sus datos. Voy a tocar a lo mejor esta. Aquí tengo la tabla de atributos. Porque luego no le pino la línea. Aquí tengo yo los atributos. Todos estos atributos. Nosotros no les agregamos nada. Son. Lo que viene en la capa. Completamente. Para el público en general. De descargar. De la página oficial de Inegi. Pues tiene su. Como identificador. Tiene la elevación de la curva. El tipo. Y. Los datos que genera Inegi. Indeterminada. Y un identificador que genera Inegi. De igual manera. Siempre que lo importamos. A. Supermap. Nos genera el identificador de Supermap. Y. Lo largo de la línea. ¿Por qué quería que. Traer las curvas de nivel. Porque nosotros aquí podemos hacer. Los diferentes. Análisis. Por ejemplo. De un modelo digital de elevación. Si yo no tengo un modelo digital de elevación. Aquí lo puedo crear de manera muy sencilla. ¿Qué le voy a decir? Ok. Yo voy a traerme. Quiero generar un modelo digital de elevación. ¿Qué le voy a decir? Ok. ¿Con qué datos vas a generar tu modelo digital de elevación? Le digo con mis curvas de nivel. Aquí me pone automáticamente. El data source donde está. Y. El campo. Donde tengo guardada. Mi elevación. Mi dato. Aquí ya me lo identifica. De manera automática. Elevación. El tipo de interpolación que quiero utilizar. ¿Dónde lo voy a guardar? Aquí lo voy a guardar. Por ejemplo. En. Tlaxcala. Aquí le voy a poner. Ejemplo. Modelo digital de elevación. Si no tengo. Dato. ¿Qué dato le va a poner a la celda? Me la va a poner. Menos. Menos. 9.999. La. Resolución. El número. De. Filas. Y el número de columnas. Que se va a generar. Con. Los. Especificaciones. Que yo le estoy poniendo. Me va a generar. 310. Filas. Por. 391. Columnas. Y. El tamaño. De mi archivo. En megabytes. Yo por ejemplo. Le digo. Ok. Y. Me genera. De manera. Sencilla. Mi modelo. Digital. De elevación. Aquí igual. Me va a decir. Que si quiero generarle. El. El. Pirámide. A las imágenes. De manera piramidal. Para su. Más rápido despliegue. De oxy. Y aquí está. Mi modelo digital. De elevación. De manera muy sencilla. Con datos. Completamente abiertos. De Inegi. Aquí pues ya yo después. A este modelo digital. De elevación. Le puedo ir haciendo. Diferentes. Este. Análisis. También. Aquí. En el raster análisis. Yo por ejemplo. Aquí ya tengo. Voy a apagar las curvas de nivel. Aunque quede una abajo. Que. Que quiero hacer. O que puedo hacer. También yo. Aquí puedo extraer. Eh. Isolíneas. Curvas de nivel. Y las puedo dar. A los rangos. Que yo quiera. Por ejemplo. Aquí me dice. De qué archivo raster. Voy a hacer. Ah. Pues del modelo digital. Bueno ya tenía otro modelo digital. Por eso me marca. A los dos. Me identifica. Mis archivos raster. Ejemplo de modelo digital. De elevación. Cómo. Se va a llamar. Y dónde se va a guardar. Isolíneas. Y. Mi intervalo. Cada cuánto las quiero. Yo le puedo decir. Pues es que. Cada dos. Cada dos metros. Cada diez metros. Y cada que yo voy cambiando. Este dato. Pues me va cambiando. El. Eh. Los datos del conteo. ¿Por qué? Porque es el número de líneas. Que me va a dar. Si yo le digo a lo mejor. Cien. Pues me va a dar nada más. Dieciséis líneas. Si le digo. Que el intervalo. Lo quiero. Cada dos metros. Pues me va a dar. Setecientas. Dieciséis líneas. Aquí esa línea. Pues me la va a dar. Aquí también me da una. Perdón. Una. Como un conteo. Como un conteo. De los datos. Cuál es mi máxima. Altitud que tengo. En una celda. De mi. Modelo digital de elevación raster. Tres mil setecientos veinte. Cuál es el mínimo que tengo. Dos mil doscientos. Por lo tanto. Cuál va a ser mi isolínea. O mi curva de nivel más alta. Y la mínima. Entonces. Yo aquí. Pues por ejemplo. Lo puedo generar. Cada diez metros. Por así decirlo. Va a generar. Ciento cincuenta y tres líneas. Para que no se tarde tanto. Y le voy a dar. Ok. Aquí como podemos ver. Ya me está extrayendo. Y. Aquí ya dice. Finish it. Tardó un segundo. Aquí voy a cerrar. Y. Aquí están. Mis olíneas. Agregaré al current map. Y ahí están mis isolíneas. Entonces. Como pueden ver. Supermap. Tiene un motor de procesamiento. Muy rápido. Muy fuerte. Muy poderoso. Para hacer. Todas las extracciones de datos. O todos los análisis. Que nosotros querramos. Por ejemplo. Aquí voy a pegar mis isolíneas. Y puedo hacer. Pues diferentes. Isoregiones. Puedo crear. Incluso. Isolíneas. Para hacerlas en 3D. Puedo hacer análisis. De diferentes tipos. De calcular las curvas. Por ejemplo. Una ortoimagen. Que esto es para hacer. Una mejor visualización. Por ejemplo. De sombras. Según las. Las pendientes. Que tengamos. Por ejemplo. Voy a hacer una ortoimagen. La ortoimagen. Me dice. Ok. De qué modelo quieres. Del modelo. Ejemplo. Le digo. Ok. Aquí me voy a decir. Las células. Que no tengan valor. Los pixeles. Que no tengan valor. Qué color le dejo. Le voy a decir. Que en blanco. Y. Qué color. Quiero utilizar yo. Para el mejoramiento. De mi imagen. Ahorita vamos a ver. Por ejemplo. Le voy a decir. Elevación. Esta. De manera automática. Aquí me va a decir. Los rangos. Cada. Cierto rango. Va a cambiar. El. Color. A lo mejor. Para que no se ve blanco. En el pico. Lo voy a cambiar. Para. Aquí. De verde. A cafés. Le voy a decir. Ok. Nada más. Donde lo voy a guardar. Igual aquí. En el mismo data source. Con ejemplo. MD. Porto imagen. Ok. Me crea. Y. Yo la voy a traer. Esta. Como solamente. Es una imagen. Es como si agregáramos. Una JPG. Nos cambia el icono. Aquí. Por ejemplo. En los datos. Que tenemos asociados. Son diferentes. Es solamente. Como un mejoramiento visual. Y lo voy a agregar. Al current map. Igual digo que sí. Y como pueden ver. Aquí ya. Me genera. Una. Mejor visualización. De esta imagen. Comparada. A la que teníamos. Que aquí voy a hablar. Por ejemplo. En otra ventana. La diferencia. Pues de la visualización. De una a otra. Es. Todos estos. Pues. Por ejemplo. Es. Para yo ir generando. Alguien. Me había comentado. Por ejemplo. De un tema. De Smart Cities. Yo tengo. Todo mi relieve. Para mi ciudad. A ella. Después le creo. Por ejemplo. De mis construcciones. Aquí las voy a abrir. Un modelo. Tridimensional. Y ya tengo yo. Todo un modelado. De la ciudad. Como el que vimos. Aquí en. En Zapopan. Una vez que yo voy creando. Todos estos análisis. Pues genero. Todo mi modelo. Para. El manejamiento. De la ciudad. Aquí. Como podemos ver también. Que ya hemos estado. Cambiando de una pantalla a otra. Yo tengo todo. El modelo de ciudad. Y a pesar de toda la cantidad. De datos que yo tengo. Esto es todo. Esto es. Todo un municipio. Grande. Este municipio de Zapopan. Aquí en. En Jalisco. Me los va. Manejando. Sin ningún problema. Aquí. Cambio un poquito. El icono. Porque ya tengo yo. El modelado. En 3D. Entonces. Ya aquí. Tengo yo. Mi base. Para mi representación. Para los diferentes. Análisis. Que yo quiero. Para mis investigaciones. Y para mis proyectos. Tanto en 2D. Como. En 3D. Por ejemplo. Aquí habíamos visto. Uno de agua. Aquí yo tenía. Un análisis de. El agua. Bueno. Creo que no está. Por ejemplo. Yo aquí tengo. Los análisis hidrológicos. Todos estos. Análisis hidrológicos. Los voy agregando. A lo mejor. A una nueva. Para que los vean. Nuevo mapa 2D. Todos estos. Análisis hidrológicos. Yo los fui generando. A partir de Supermap. En este apartado. Que yo tengo. Para hacer. Análisis hidrológicos. Que fue. A lo mejor. Lo que les comenté. En la primera sesión. Que tuvimos un poquito. Yo aquí fui. Generando. Mi modelo. Ok. ¿Qué es lo que necesito hacer primero? Mi resultado. Para. Eliminar. Y reducir errores. ¿Cuál fue? El archivo resultante. Filskin. Result 1. Después. ¿Qué seguía? Ah. Tenía que hacer. Mis direcciones. Según las pendientes. Para calcular la dirección de. Los ríos. Arroyos. ¿Cuál fue mi resultante? Aquí. Tenía yo mi resultante. Direct. Resultion. Después. ¿Qué? Dependiendo. De lo que yo quería. ¿Qué iba haciendo? Por ejemplo. Pues mi acumulación. Donde había diferentes. Flow. Acumulation. Result. Y así. Así a lo mejor. Si los vemos. Ahorita. Como se los abrí. No se ve. Como mucho resultado. No se ve. Como mucho. Como muy representativo. Pero. Todos esos archivos. Vamos generándolos. Para. ¿Para qué? Para llegar al final. A una jerarquía. De una cuenca hidrológica. Por ejemplo. Aquí lo voy a minimizar. Yo aquí. ¿Qué generé? Toda mi red hidrológica. Ya. A partir de este workflow. De este modelo. Que después fue. Extraer. De. El raster. Extraer. Cuáles son. Convertirlos a vector. Después. Jerarquizarlos en orden. Y después. Tener el sistema. Completo. De red hidrológica. Y sus conexiones. Entonces. Todo. Todo esto. También fue. Generado. A partir. De las curvas. De nivel. Que yo saqué. De Inegi. Entonces. Es lo que hablábamos. A lo mejor. Empezar un poquito. Dependiendo. Del tipo de estudio. Y el tipo de proyecto. Que yo desee manejar. En Supermap. Podemos realizarlo. Incluso. Teniendo. Información. Muy básica. Nosotros. Podemos ir. Generando. Esa información. Que. Que pasaría. Pues yo hubiera tenido. Que a lo mejor. Tener que buscar. Eh. Datos. Sobre esta. Cuenca hidrológica. Donde podía tener. Estos. Esta capa. Vectorial. De los ríos. De los arroyos. Que datos. Tenían asociados. Para poder. Generar lo básico. Era esto. Entonces. También nos da. Mucha utilidad. Que si nosotros. No tenemos. A lo mejor. O no existe. No se ha generado. Algún tipo de información. De alguna zona. En específico. De nuestro proyecto. Nosotros. No tenemos. Problemas. Aquí en Supermap. De ninguna manera. De generarla. Nosotros mismos. A partir de qué. De datos muy básicos. Generé curva de nivel. Después de generar. Curva de nivel. Generé el modelo digital. De elevación. A partir del modelo. Digital de elevación. Los análisis hidrológicos. Y tengo mi resultado. De toda mi cuenta hidrológica. Aquí. Podemos ver. Por ejemplo. La tabla de atributos. Que tiene asociada. Que. Tenemos incluso. Hasta la jerarquización. De orden. De cada. Arroyo. O cada río. De esta red. O cada río. Yo aquí tengo todas las órdenes. Y todo esto. Pues tenemos hasta el. El arroyo principal. O el segmento principal. De orden jerárquico. Donde desemboca todo. Bueno. Aquí. Pues si yo genero. Lo demás. Hacia el lado izquierdo. Veríamos que toda esta cuenca. De mayor jerarquización. De orden. En 557. Seguiría. Hacia el lado izquierdo. Aquí viene. Por ejemplo. Todo el desfogue. De agua. De la cuenca hidrológica. Aquí podemos irlo viendo. Con mis. Ríos y arroyos jerarquizados. Por órdenes. Aquí. Estoy viendo que ya. Son las 8. Igual el día de mañana. Podemos ver. Lo del tráfico análisis. Ya tenemos nuestra red. Y también podríamos. Empezar a ver. La parte. De lo básico del 3D. Para finalizar después. Con los análisis. Ya más poderosos. En tercera dimensión. No sé si tengan alguna duda. Ahorita. O. Si tengan alguna pregunta. Parece que no. Parece que no. Sí. Pues bueno. Muchas gracias. Por. Por su asistencia. Otra vez. Si tienen alguna duda. Acuérdense. Háganosla saber. Háganosla llegar. Y si tienen igual. Alguna duda. Con algún proyecto. Que tengan. Alguna idea. Que tengan. Con sus proyectos. También lo. Lo podemos. Gestionar. Muchas gracias César. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias Delfina. Y pues bueno. Nos vemos el día de mañana. Parece ser por aquí también. ¿Sale? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias César. Gracias a todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Descansen. Que tengan buena noche. Gracias. Igualmente. Hasta luego.